La cuareta, a diferencia del joropo que yo interpreto, que es acompañado por el bandolín. Perucho, vamos a darle un correteado. ¿Cómo es que es Perucho? ¿Correteado o correteado? ¿Cómo es diferente? Todo correteado. Ah, el cotorreado. ¡Cotorreado! Esa es la palabra. Es para registrarte para ver. Cotorreado. Esta es la parte rápida del estribillo, donde un verso normal es más rápido porque se intercala una o dos palabras. Por ejemplo, trama, trama, tramador, trama si sabes tramar, que si no tramas el golpe es que no sabes cantar. Pasamos entonces el cotorreado ahí. Trama, trama, tramador, si caramba, trama si sabes tramar, si caramba, que si no tramas el golpe, si caramba, es que no sabes cantar. ¡Ah, Perucho! Vamos a darle un cotorreado ahí, pues. Vamos, muchacho. Por ser la primera vez que yo en este sitio canto. Que yo en este sitio canto y por ser la primera vez que yo en este sitio canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por ser la primera vez que si caramba, que llenes de ti tocando, si caramba, por ser la primera vez que si caramba, que llenes de ti tocando, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. El cotorreado es una especie de juego entre cantores. Se inicia con una copla a la cual se le van agregando vocablos o palabras cada vez a una mayor velocidad. Esto se hace para no perder la música de la copla original. Sobre el acordeón o cuereza hay muchas historias, pero la más probable es la que nos habla de la influencia de una inmigración de italianos y corzos que se establecieron el siglo pasado entre Carúpano y Cumaná. Estos hombres, alegres y dados a las celebraciones, tenían entre sus instrumentos el acordeón. Es posible que de la relación constante entre orientales y estos inmigrados, se popularizara el acordeón o cuereza en los campos de oriente. ¡Empújate, empújate! ¡Empújate! En todo el distrito monte Y cuando toca el quinteto Se despeja el horizonte Pumanacuay, Arenan, Arica, Guay, San Lorenzo San Fernando y Copoyar Son los pueblos más contentos Pumanacuay, Arenan, Arica, Guay, San Lorenzo San Fernando y Copoyar Son los pueblos más contentos San Salvador Con su brisa es más quernar Y su gente hospitalaria De un ejemplo singular Y que pujante señores En su fiesta patronal San Salvador con su brisa es más quernar Y su gente hospitalaria De un ejemplo singular Y que pujante señores En su fiesta patronal Aquí termina el joropo El joropo oriental Y de aquí entonces Puede arrancarse el estribillo Cotorreado, escobillado Como así le llaman Que es el rabo del joropo Que uno lo termina en esta forma Talalai, lalalalailan El chigüire es como el indio Mala la comparación Mala la comparación El chigüire es como el indio Mala la comparación Mala la comparación El chigüire busca el agua Y el indio busca el fogón Y el indio busca el fogón El chigüire es como el indio Como el indio Mala la comparación que si caramba que el chigüire busca el agua, si colega, el indio busca el fogón el chigüire es como el indio, mala la comparación la mujer hay que quererla y darle su pasamano y dale su pasamano, la mujer hay que quererla y darle su pasamano y dale su pasamano, pa' que no diga más tarde que eso que este fue fulano la mujer hay que quererla y darle su pasamano, si caramba, pa' que no diga más tarde si colega, que eso que este fue fulano, pa' que no diga más tarde que eso que este fue fulano y así es como termina el estribillo acompañado del joropo porque una cosa es el joropo y otra es el estribillo este estribillo se llama estribillo escobillado, estribillo o cotorreado para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical joropo tramao que tiene sabor el lolo baila mircando el tambor joropo que sale de mi corazón el lolo baila lleno de moción joropo tramao que tiene sabor el lolo baila marcando el tambor joropo que sale de mi corazón el blanco no baila lleno de moción para bailar el joropo hay que llevar y mientras sangre se golpe de la tambora estribillo y cotorreado se hacen notar sentir el ritmo caliente que te enamora para bailar el joropo hay que llevar y mientras sangre se golpe de la tambora estribillo y cotorreado se hacen notar en venezuela decir joropo es decir fiesta el término se ha popularizado tanto que ya no es solo el género musical sino el evento social mismo un acontecimiento festivo donde el pueblo se transforma en músico danzante y espectador de su propia creatividad donde están los cantadores que estaban aquí cantando que estaban aquí cantando cuando me vieran llegar se fueron esparitando donde están los cantadores que estaban aquí cantando yo quiero cantar contigo pero quisiera saber pero quisiera saber si cuando cantes conmigo no cambias de parecer no cambias de parecer yo quiero cantar contigo pero quisiera saber trama, 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 tramador trama, si sabes tramar trama, si sabes tramar que si no tramas el golpe es que no sabes cantar ha sido un encuentro con el jorop oriental trama, 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 si sabes tramar trama, trama, que si no tramas el golpe es trama, trama es que no sabes cantar trama, 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 trama Fundación Bigot presentó Encuentro con